Hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente a un nuevo video. Me da mucho mucho gusto saludarlos, espero que estén super bien en este día. En este video les voy a enseñar como solicitar la monetización de nuestro grupo de Facebook. Bueno, antes de continuar con el video, si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas. Dale like al video y activen la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Como ustedes están viendo aquí en pantalla, mi grupo de Facebook ya cumplió los requisitos. Como ustedes están viendo, como les estoy mostrando aquí. Para poder monetizar tu grupo de Facebook, Facebook te pide dos requisitos. El primer requisito es tener mil miembros, como ustedes están viendo aquí ya lo cumplí. Y el segundo requisito es tu grupo debe ser público, porque si tienes un grupo privado pues no lo vas a poder monetizar. Como ustedes están viendo ya cumplí los requisitos, tengo dos grupos. Este que no ha cumplido los requisitos, apenas lo hice y este ya cumplió los requisitos. Tardé como cinco meses para cumplir los requisitos. En sí este grupo yo lo hice para publicar mis videos de Facebook y YouTube, como ustedes están viendo. Pero también se pueden monetizar. Este es el grupo, se llama Militares de México, es una Fuerza Aera y Marina Armada de México. Es un grupo público, como ustedes están viendo. Ayer cumplí los mil miembros, tengo ahorita mil y tantos, mil dos miembros creo si no me equivoco. Aquí dicen mil. Y hoy Facebook me envió un mensaje, como ustedes están viendo aquí se gana dinero con tu grupo de Facebook. Las marcas quieren colaborar con administradores como tú, en contenido de marca, relevante para tu grupo. Únete al administrador de colaboración de marca y aumenta las posibilidades de conseguir colaboraciones de pago, como ustedes están viendo. La verdad estoy súper, súper contento porque en sí yo el grupo lo hice, le vuelvo a repetir, lo hice para publicar mis videos de YouTube y Facebook. Pero también se pueden monetizar también estos grupos, como ustedes están viendo. Y también lo que investigué, que en este tipo de monetización Facebook no te paga, te pagan las marcas. Como vamos a suponer que una compañía se quiere anunciar aquí en tu grupo, pues ellos se van a contactar contigo. Aquí te van a avisar, aquí te va a habilitar una opción que dice colaboraciones de marca. Ahí te van a avisar de este lado y te van a decir cuánto te van a pagar. Investigué también que dependiendo de los miembros en tu grupo, lo que te van a pagar las empresas que se van a anunciar en tu grupo. Lo que sea, lo que venga, todo es bueno, es una ayudita extra. Vuelvo a repetir, también yo desconocía si se podían a monetizar los grupos. Como ustedes están viendo, ya cumplí los requisitos. La verdad también estoy contento. Y para poder enviar la solicitud, le vamos a dar aquí donde dice enviar solicitud. Como ustedes están viendo, le vamos a dar aquí para poder enviar la solicitud. Vamos a esperar que se cargue. Ya estando en este apartado, vamos a leer lo que dice en la parte de arriba. Dice administrador de colaboraciones de marca, date a conocer para trabajar en colaboraciones pagadas con anunciantes que buscan asociarse contigo para crear contenido de marca. Y comparte ese contenido con los miembros de tu grupo para ganar dinero. Y en la parte de abajo nos dice para solicitar acceso al administrador de colaboraciones de marca. Empieza seleccionando un grupo del que sea administrador que cumplan los requisitos. Entonces, para poder continuar, vamos a seleccionar el grupo que vamos a solicitar la monetización. Entonces, la vamos a seleccionar aquí donde le estoy indicando, en la parte derecha. Vamos a darle aquí. Ahí ya se seleccionó. Vamos a dar siguiente. Aquí vamos a poner un correo. Este correo es muy importante. Un correo que sí sirva que esté vigente porque ahí te van a contactar. Facebook te va a avisar cuando ya te autorice la monetización. Para que te autorice la monetización, Facebook tarda, si no me equivoco, cinco días hábiles. Entonces, vamos a colocar el correo. Ya coloqué mi correo. En la parte de abajo donde le estoy indicando, vamos a vincular una página. En caso que ustedes no tengan una página, ustedes se pueden crear una. Aquí se van en su Facebook y en la parte izquierda, aquí donde le estoy indicando, donde está la banderita. Aquí se pueden crear una página a ustedes. No importa que no hagan contenido, nada más es un requisito para que puedan vincular su grupo. Entonces, yo lo que voy a hacer, yo sí tengo una página, voy a vincular mi página. Pero antes de continuar, le quiero comentar que para vincular su página con su grupo de Facebook, van a tener que cambiar de versión de su página. Como ustedes están viendo, este es mi página. Este es la versión clásica. Y como ustedes están viendo aquí, dice grupos. Pues no más ustedes le dan aquí grupos. Y como ustedes están viendo aquí, ya tengo vinculados mis grupos de Facebook en mi página. Le comento esto, porque tardé muchísimo investigando. Aquí no podía yo vincular mi página con mis grupos. Así que nada más tienen que cambiar a la versión clásica, que es esta. En la versión actual de Facebook. Aquí en este apartado le va a aparecer cambiar a la versión clásica. Y ya le va a permitir vincular su página con su grupo. Le digo esto para que no tengan el mismo problema que yo. Porque la pasé casi todo el día investigando cómo poder vincular mi página con mis grupos. Hasta que cambié a la versión clásica de mi página. Porque en la versión actual de Facebook no te permite vincular tu página con tus grupos. Así para que tomen en cuenta esto y no tengan el mismo problema que yo. Le vuelvo a repetir. Entonces vamos a continuar. En este apartado le dan vincular el grupo. Y aquí como ahorita no me aparece, porque apenas lo vinculé mi página. Ya ahorita ya está vinculado. Si le doy siguiente ya me va a permitir continuar. Le vamos a dar aquí siguiente. Para que vean. Como ustedes están viendo ya me permitió seguir. Completado, completado el segundo paso. Y estos son los términos y condiciones de la monetización de nuestro grupo. En la parte de arriba nos indica que con el administrador de colaboración en marca de Facebook. Que actualmente se encuentra en periodo de prueba. Puede conectar con socios comerciales y otras personas y entidades. Para ofrecer contenido de marca sin superficie de ningún acuerdo entre Facebook y tú. Eso quiere decir que Facebook va a conectar socios comerciales de marcas para que se anuncien en tu grupo. Sin ningún acuerdo entre Facebook y tú. Eso quiere decir que las marcas, los socios comerciales te van a pagar a ti por anunciarse en tu grupo. Este es el punto más importante. Estos son los términos y condiciones. Les vuelvo a repetir. Ustedes lo leen con más calmita. Con calma para que lo entiendan todos los puntos. Y una vez que ya lean todos los términos y condiciones. Le van a dar aquí donde le estoy indicando. Donde dice aceptar las condiciones. Pero antes de que le dé aquí a aceptar las condiciones. Le quiero leer aquí en el punto 4. Aquí donde le estoy indicando. Aceptas publicar contenido de marca de acuerdo con las especificaciones del socio comercial. Aceptas que los socios comerciales y no Facebook. Son los únicos responsables de pagarte la cantidad que se te debe por tu trabajo. Como ustedes están viendo. Los socios comerciales te van a pagar las marcas. Ellos te van a pagar por anunciarse en tu grupo. De todos modos. Ustedes lo leen con más calma todos los términos. Aquí están. Son bastante. Para que ustedes lo entiendan bien y no vayan a arreglarla publicando cualquier cosa en sus grupos. Vamos a dar aquí aceptar las condiciones. Aquí donde le estoy indicando. Le vamos a dar. Y ya se ha ido la solicitud. Como ustedes están viendo. Vuelvo a repetir. Nos van a avisar por medio del correo que colocamos nosotros. Tarda en 5 días. Si no me equivoco. Le vuelvo a repetir. Para que puedan vincular sus grupos. Para que puedan vincular sus páginas con sus grupos. Tienen que cambiar a la versión clásica de Facebook. Porque en la versión actual de Facebook no te permite vincular tu página con tu grupo. También se me estaba olvidando. En caso que tengan algún grupo que quieran monetizar. O checar si cumple los requisitos para ser monetizado su grupo. Le voy a dejar el link de esta página. En la parte de abajo del video. Para que ustedes entren al link de esta página. Y puedan checar si cumple los requisitos su grupo para ser monetizado. Nada más tienen que entrar al link que le voy a dejar. Y en automático va a detectar sus grupos que tengan ustedes. Bueno de mi parte sería todo. Espero que les haya gustado el video. Espero que les haya servido la información. Si no están suscritos al canal. Los invito a que se suscriban. Que activen la campanita de notificaciones. Para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Y si tienen alguna duda. Algún comentario. Déjamelo abajo del video. Yo con mucho gusto le contestaré. De mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Hasta el próximo video. Valeu.